Sí, como podéis ver, tengo pelo por poco tiempo, la verdad, porque ayer jugué el mini YouTube Battle Royale y gané. Lo único que no os esperáis como gané aquella partida. Os pongo en situación, ¿vale? Era solitario, todos a pisos. Mi compañero Matt y yo decidimos aliarnos y caer en otro sitio que no era pisos. No, 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 no os cuento más, ¿vale? Os dejo con lo sucedido en esta partida. Y lo sé, lo sé, ¿vale? Me tengo que rapar el pelo. Pronto lo haré y tendréis el vídeo, ¿vale? Así que tranquilos, todos felices y yo con menos pelo, ¿vale? Vamos. Os dejo con la partida. ¿A lo salvador? ¡Eh, eh, eh! Matt, Matt, báilame, báilame. ¡Eh! Estoy sudando, tío, estoy tope nervioso. Subimos arriba, subimos arriba de la montaña, que podemos estar. ¡Pero hijo mío! Pero así nos llevamos. ¡Vaya mierda! ¡Vaya fe! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Mira, Matt! ¿Matt está? ¿Está Matt vivo? ¡No jodas! Está haciendo team con el Jerry. Está haciendo team con el Jerry, tú. Intenta subir. ¿Qué sube la montaña? Que no llame la atención. Que no llame la atención, dice. Esta casa de mierda. Aparcamos aquí la burra. ¡Ay! ¿Qué es esto? Me has dado, Matt. ¡Me he asustado contigo! Venga, aquí, 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 como dos mariquitas, como dos mariquitas en la bañera. Y se abren así, nosotros así. ¿A que la ganan, por cerdí? Ojalá, tío, si se rapa. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Que se gana Jerry! ¡Se rapa, chavales! ¡Dejarle ganar! ¡Dejarle ganar! Por favor. Dime, bro. ¡Epe, epe, epe! ¡Dejar ganar a Jerry, por favor! ¿Cómo? ¡Dejar ganar a Jerry, que está por ahí vivo! No puede ser. Sí, sí, dejar ganar al Jerry, por favor. ¡Hostia, que Jerry se rapaba! ¡Se rapaba! ¡Es para mí a lo por todos lados, por favor! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Vale, vale, vale, vale! Te cuelgo, bro. Chavales, por favor. Antonio, Antonio, Antonio. No sé, no sé cómo llamarte. Dejad ganar a Jerry Killer. Por favor. Dejad ganar a Jerry Killer en esta partida. Si gana, es colega nuestro. Si gana, dijo que se rapaba, gente. Por favor, os lo pido. ¡Que la debe Sergi! ¡Sergi, Sergi! ¡Sergi, deja ganar! ¡Deja ganar al Jerry! Déjale ganar y se rapa al cero, por favor. Jerry es un amigo mío. ¿Qué skin lleva? ¡Eso digo yo! ¿Qué skin lleva? ¿Qué skin lleva? Ya, me voy a enterar, me voy a enterar, me voy a enterar. Tú, 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 ¿qué skin lleva al Jerry? Una gata, una gata, la gata de colores. ¿Qué cambia de color? La gata. La gata que cambia de color. Vale, 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 vale. ¿Quién más queda? Díselo a todo el mundo que lo pete. El Matt, el Matt. El Matt es un lobo y el Jerry está al lado suya, es una gata. Están haciendo team, pero de igual. Pues que no hagan team entonces, tío. Ya, ya, no, no. Matt tiene que dejarse matar. Ahora se lo digo, ahora se lo digo. Vale, por favor. Es que lo necesito, de verdad. Si me queréis. Si me queréis. Si vosotros a mí me queréis, de verdad, como youtuber y como persona, dejad que gane Jerry Killer. Dejad que gane Jerry Killer, gente. De verdad os lo digo. Matt, no te oye nadie, ¿no? Por tu madre deja ganar a Jerry. Lo estamos spammeando por todo. Vale, 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 perfecto. Pero déjate matar, te suicidas o lo que quieras, ¿vale? Pero no. Vale, vale. Ojalá que la tormenta nos pille aquí, tío. ¡No! Vamos, vamos, vamos. Hay que estar ahí abajo. Vámonos, vámonos por aquí, corre. No, pero ven. Escúchame, escúchame, vente pa' acá. No, no escondemos. Aquí. Aquí. Oh, agáchate. ¡Qué culito tiene la skin! ¡Madre mía! Jerry que me han dado. ¡Qué de jodan! ¡No! No puede ser. Aguanta. ¡Ah! Aguanta, aguanta, aguanta. Que se están peleando los dos. ¡Ach! ¡Ach! ¡Todo cer entendido! Sí! ¡Cómo estás hablando! ¡Todo asalos. Aguanta! ¡Todo cerrado! ¡Y 같습니다! ¡Y siempre ha pegado! ¡Sí! Seguirlo ¡Noooo! 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 ¡Que se rompo! ¡Que se rompo, tío! ¡Que se rompo! ¡Hijos de puta, tío! ¡Que hijos de puta! ¡Jajajaja! ¡Te voy a quedar calvo! Espérate que se lo voy a decir a mi madre en directo Ven que te tengo que decir algo importante, Amah ¿Te acuerdas que dije que si ganaba una partida me tenía que rapar al Cero? No, una no Dije que si ganaba una partida me tenía que rapar al Cero Dije que si ganaba una partida me rapaba al Cero No ¡Me voy a timblar! ¡Me voy a timblar! He ganado, tío He ganado la partida, Amah No. Sí. No. Ah, me he ganado la partida. ¿Que te he dicho que no? Me he dado a rapar al cero, que a mí me da igual. Ya te bajo yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puedo quedar caro! Que he ganado la partida, me tengo que rapar al cero. Que sí, que me da igual lo que me digas. Una apuesta es una apuesta, yo cumplo mi palabra. ¡Gracias! ¡Gracias!